¡Feliz lunes, señoras y señores! ¡Feliz lunes, señoras y señores! Bueno, vámonos con el tema de hoy. Ya me están correteando. Tenemos la historia de Liliana. Una mujer cuyo ex marido la engañó con su hermanastra y no conforme, le quitó a los hijos y le sacó una pensión alimenticia que él, dicen, invierte en la otra. El dinero que te doy para mis hijos lo gastas con tu amante. Ese es el reclamo de Liliana y vamos a comenzar. ¡Corre! Hace seis meses me enteré de que mi ex marido me engañó con mi hermanastra. Y el muy fílico me quitó a mis hijos. Estoy desesperada porque no sé qué hace con el dinero que le doy para ellos. A mi hija mayor no le atiende del asma y lo tiene en el abandono. Quiero y exijo que me los devuelva, porque no es un buen padre. Liliana, ¿cómo estás? Mal gocío. A ver, Liliana, ven acá. ¿Te fue en pie? ¿Con tu media hermana? Sí. Y luego tú le pasas pensión a él, ¿cómo fue que te, primero, te quitó la custodia de tus hijos? Sí, Rocío, hace seis meses. Qué extraño, Lupita, eso sí, ahora sí tenemos tierra de dónde cortar, ¿verdad? Claro que sí, Rocío. Hace seis meses yo me enteré que él me engañó con mi media hermana, porque mi hija los vio. Esto fue mientras yo me estaba bañando. ¿Tu hija de diez años? Sí, mi hija de diez años, la mayor. Esto fue mientras yo me bañaba. Cuando yo salí, mi hija me dice que había visto a su papá y a su tía besándose en mi recámara. Yo lo que hice fue, pues, irme en contra de él. ¿Ella vivía con ustedes? Sí, mi madre nos dejó, nos dio una taza para que yo viviera con mi hermana, mi esposo y mis hijos. Ella vivía con nosotros. Obviamente tu mamá no sabía los alcances de tu hermana. No, 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 para nada. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que le dijiste ahí a tu hermana? Yo me empecé a ofender, le empecé a decir que cómo era posible que ella me estuviera haciendo eso, que era mi hermana. ¿Y a tu marido, por supuesto? Sí, que cómo era posible eso. Ella me dijo que yo estaba loca, que era una mentira, agarró sus cosas y salió. Yo me quedé con Alberto reclamándole. ¿Y lo golpeaste? No, Rocío. Me le fui encima del coraje que yo tenía porque él se llevó a mis hijos. Él me dijo, yo me voy por ahí, me llevo a mis hijos y tú te quedas aquí. O sea, todavía que tú la encontraste, ni siquiera te dio una disculpa ni te negó nada. No me negó nada, no me negó nada. Pero a ver, tú te la fuiste de encima y que le dejaste algún rastro o algo, porque yo, fíjense nada más. Él la volteó. En lugar de que ella fuera y levantar una denuncia por los hechos que ocurrieron, y por supuesto por adulterio, resulta que él, ni tardó ni fue de Soso, se fue con las marcas, porque obviamente tú lo arañaste, creo, ¿no? En el cortejeo y demás, o de la radio, lo que sea. Y él se fue con el ministerio público, todo arañado, y pues obviamente actuó todo en tu contra. Él en ese momento, él me tiró, me tiró al suelo, y yo lo que hice pues fue aventármele, arañarlo, para poderle quitar a mis hijos, porque yo no iba a permitir que él se los llevara. Pero no lo conseguiste, se los llevó de todos modos. No lo conseguí, porque él, pues obviamente él tiene más fuerza que yo, me tiró, entonces agarró a mis hijos, se salió, se los llevó. Cuando yo me levanté, traté de salir a la calle a buscarlos, pero yo ya no los vi. Yo también fui a levantar una denuncia. Sí. Pero en el ministerio público me dijeron que si él era el papá, no procedía, que mejor platicara las cosas con él, que hablara con él para poder solucionarlos. Ahora, mi vida, perdón por interrumpirte, Liliana, pero él, sé que te ganó, o que te quitó la custodia, más bien el juez se la otorgó, porque te acusa de algo muy grave, que tiene que ver con la ingesta de pastillas. Dice él que es una drogadicta. No, Rocío, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Tú tomas o no medicamentos? Tomo pastillas porque yo sufro de migraña. Ajá. Pero son pastillas prescritas por un doctor. Sí, sí, sí. ¿Tienes recetas médicas? Sí, sí, yo tengo recetas médicas. ¿Cómo es que dice tu marido, tu ex marido, que tu hijo pueda dar al hospital porque dejaste una pastillita por ahí, que eso es fatal, señales. Hay que tener mucho cuidado y que tu hijo, pues, se la echó. Mi hija, la mayor, es asmática, Rocío. Ajá. Mi hija es asmática, entonces yo debo de tener medicamentos al alcance de la niña. Esa ocasión, yo accidentalmente dejé la caja de las pastillas en la mesa. El niño sí la ingirió y fue al hospital, pero no fue por pastillas mías, era medicamento de mi hija. Él argumentó... Ay, mi reina, pero es que, fíjate, yo siento que eso es como muy grave, porque eso de andar... Si tenemos a un niño que tiene cierta... o sea, que requiere de medicamento, pues, caramba, educarlo para que en algún casoncito en específico ella esté o la personita esté enterada de que ahí está y no el otro chiquito, porque imagínate ahora... De hecho, mi hija, este, tiene su cajón con medicamentos, pero el niño, pues, la verdad es muy inquieto. Entonces, como todos los niños. Ahora, el punto aquí es que a ti te obligaron a pasar la pensión. Sí. No, por supuesto, los niños viven con él. Él argumentó ante el juez que yo, este, tomo pastillas, que yo todo el tiempo estoy dormida, que... Sí, por eso le dieron la... La guardia. Estudia, ahora, él actualmente vive con tu media hermana... Con tu media hermana. O con tu hermana, Anaí, con sus hijos, fíjate, nada más. Se los llevó a vivir. Y ocupa, dices tú, el dinero que le das para mantener a sus hijos, pero también para mantenerla a ella. Sí, no, a mis hijos no les da nada, porque mi hija hace una semana que me tocó verlos, y ella tuvo una crisis asmática. Claro, y te voy a decir por qué. Imagínense, público, resulta que la niña es asmática, y en esa casa donde está viviendo Alberto con Anaí y los niños, hay gatos. Entonces, primer punto, imagínate. ¿Y saben quién cuida a los gatos? Les va de comer, les va de... La niña, no entiendo cuál es el punto aquí. Se supone que el señor dice que la señora no es apta para cuidar a los niños, pero agarra a la hermana, que además es una inmoralidad tremenda, y todavía la hermana ni siquiera la cuida, sino que además la descuida y la manda con los gatos. ¿Qué pasa, Alberto? Por favor, déjame ahorita, déjame pasar a él. Adelante, por favor. Milena es una mestirosa que solo gusta evadir su responsabilidad de no darle dinero a mis hijos. No soy dispuesto que con sus mentiras dite a mis hijos, y se los quité fue porque los tenían en el abandono y por su adicción a las pastas. No, tío, eso es mentira lo que está diciendo mi esposa. ¿Qué es mentira? Es mentira todo lo que está diciendo. Tú sabes que no es cierto. Lo que pasa es que ella hace droga con pastillas. Ah, no, a veces, pero vamos a pasar de esto. Vamos por partes. ¿Tú? ¿Dónde fuiste invierto a tu hermana? Eso es mentira, eso es mentira. Tú me fuiste invierto hace tres meses con Anaí, Alberto. Mi hijo los vio, los vio. Estábamos recostados en la cama. ¿Decándose a Alberto? Eso es mentira. Estábamos recostados en la cama. Eso es mentira, no es mentira. No es cierto. Vengan, asiéntate. Alberto, les tenemos que platicar. ¿Vas? Te vas diciendo... A ver, yo no... Escúchame, oye, yo no tomo pastillas. Siéntate, por favor. Bueno, sí, more life, nada más. Y no me alteran. Créame que me hace todo lo contrario. ¿Qué es mentira? ¿Que andas con Anaí? ¿Que vives con ella? No, no ando con Anaí. No vives con ella. Lo que pasa es que ella... Escúchame y volteame a ver. ¿No vives con ella? No vives con ella. Sí, no, sí, no, sí, vives con ella. Entonces, ¿de dónde tu hija acaba de tener una crisis asmática porque dice...? Ahora, ¿estás sudando como loco? ¿Es porque estás mintiendo? Sí, ¿por qué no la cuida, tío? Mi hija tuvo un de tu discurso. Es que eso es mentira. ¿Tienes gatos en tu casa, sí o no? Sí, tenemos gatos, pero todo está limpio. Todo está limpio. Escúchame, mi mamá, mi mamá los cuida, mi mamá los cuida. Cuida a tu hija. Dicho por ella, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Los tíos, mi hija se cuida muy mal. Dicho por ella, que ella cuida a los gatos. Ahora, ¿de dónde saca tu hija y tu otro hijo que te estaban resuqueando con Ana y que es su tía en la cama? No sé de dónde sacaron, nada más estábamos recostados en la cama. Estábamos recostados en la cama. Y eso que tú dices que yo tengo una relación con ella desde hace seis meses, eso es mentira. Eso es mentira. Y yo simplemente te voy a ir descubriendo si es cierto o no lo que estás diciendo. Dices que no vives con Anaí. No vivo con Anaí. Primera mentira. Córrele, por favor, Toñito. ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? ¿Ya ves el vento y dices que no? Pero apenas tengo un mes, apenas tengo un mes con ella. Apenas tengo un mes. Y tú dices que ya eran seis meses. A ver, a ver, a ver, Alberto. Alberto, yo no te pregunté o en algún momento escuchar a un público que dije, ¿hace seis meses vives con Anaí? No. ¿Qué fue lo que yo le pregunté? Yo pensé que estaba yo loca. Dije, no, pues ya estoy diciendo cosas que no son. Entonces, primera mentira. ¿Por qué, si tienes una relación totalmente fuera de toda moral, ¿por qué te la quedas viendo si pasa que te la quieres tragar con los ojos? Rocío, hace una... Es que es mentira todo lo que está hablando. No, no es mentira, es mentira. Es mentira todo lo que está hablando. ¡Qué drogas con tus pastillas! A ver, Alberto, Alberto, Alberto. Una, la señora admitió que sufre de migrañas y que clínicamente le prescriben medicamentos para el dolor, caramba, que son de los dolores más fuertes que hay. Es que tú ya te tomas más pastillas de lo que te debes de tomar. Eso ya es drogarte. Hasta siete pastillas te tomas al día. Dios mío, eso es mentira. Hasta siete pastillas te tomas al día. O una cosa así, supongo que cuando hay una situación grave, bueno, el doctor tiene que prescribir las que tiene que prescribir y punto. ¿Tú eres médico? No. Ah, pequeño detalle, ¿verdad? Ahora, después de este consejo, necesito que me digas, por favor, ¿qué le haces al dinero que el juez puso como pensión alimenticia de parte de Liliana para sus hijos? Esto se lo dejo con Anaís. Esto es una muy buena lana y tus hijos para tus hijos. Lo ocupo, lo ocupo, lo ocupo para Liliana, lo ocupo para los niños. Después de la pausa comercial, después de la pausa comercial, hablamos, porque precisamente hablando de dinero, pues yo creo que el dinero, hoy en día, ¿se han fijado cómo se ha convertido en un problema? Sí. ¿Verdad? Todo, ahora sí que todo cuesta dinero, señores. Y siempre que hay una emergencia, ¿a dónde corremos? O con el amigo, o con el vecino, o con el familiar, y casi siempre nos dicen que no hay. O terminamos mal amistad, o terminamos mal con el familiar. Para que eso no les pase, mejor, búsquense otro camino. Les recomiendo que vayan con nuestros amigos de apoyo económico. A mí me ha funcionado, y a mucha gente a mi alrededor también. Están para ayudarte, te prestan el dinero que necesitas, incluso para invertir en tu tienda, tu taller, tu fondita, o para el regreso a clases que vaya, que la cuestita está peor que la de enero. Y lo mejor es que no tienes que empeñar absolutamente nada. Ahora, 24 horas es lo que se tarda en que te den el dinero. No lo pienses más, toma el teléfono, llámales ahora, al 11-024-1000. Pongan el teléfono, 11-024-1000. Ese es el número, ahí está, que tienen que tener en el refrigerador así pegadito. Les voy a pedir unos imanes a nuestros amigos de apoyo económico para que lo tengan ahí en el refri, y que no se les olvide el número. Está muy fácil. 11-024-1000, apoyo económico. Un apoyo bien efectivo, no va más para tu negocio, para tu vida entera. Voy a la pausa así, y regreso, no se me vaya. Cuéntate la vida.